Si ves llegar la hora con ella en mi final Quiero que sea suerte y que sea Y ya la vida llega, pero otro día se va Pero mi alma te queda contigo siempre estará allí Y la y la y la, y la y la y la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!